qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ajedrez de élite y les vengo a traer una nueva celada de apertura esta vez en la siciliana pelican me he dado cuenta que esta celada ocurre mucho en partidas blitz pero aún así hay fuertes maestros que han caído en ella así que veamos de qué se trata la siciliana pelican que comienza con e4 c5 caballo f3 caballo c6 d4 peón por caballo por tras caballo f6 y caballo c3 aquí empieza la abertura de las negras con e5 esto es teoría aquí las blancas realizan caballo b de 5 la idea de esta jugada es bueno es tratar de venir con caballo d6 por eso las negras aquí avanzan el peón ya que ahora la casilla de 6 está siendo protegida dos veces pero es justo aquí donde las blancas tratan de entrar en una línea que es forzada en este tipo de posiciones se juega comúnmente alfil g5 pero la moderna o la teoría moderna hay una variante que se está jugando mucho y es popular que es la jugada caballo d5 de una vez y como notarán se está amenazando caballo c7 por lo que la captura en d5 es prácticamente forzada entonces aquí atrás peón por caballo el caballo retrocede a la casilla e7 c4 ganando espacio y es justo aquí donde ya las blancas se están preparando la celada en partidas blitz es si las negras no están atentas a lo que están preparando las blancas pueden pensar de una vez en expulsar al caballo con la jugada a 6 y este movimiento estimados colegas es un grave grave error porque aquí las blancas no van a mover el caballo sino que traen más piezas al a la acción boom dama a 4 clavando el peón porque la torre está indefensa y al mismo tiempo se está amenazando jaque mate con caballo c7 o caballo por peón así que las negras en vista de esta acción en partidas blitz he visto que muchos jugadores realizan de una vez alfil d7 y se llegan se llevan la desagradable sorpresa boom caballo por d6 fue parecer algo extraño no que llegar a este tipo de posición pero como verán hace dos días jugué una partida blitz a tres minutos y mi rival cayó en este tipo de situación así que es me hice la pregunta cuántos jugadores han caído en este tipo de celada y vamos a verlo desde un principio todo comenzó con una siciliana normal o sea de 4 3 aquí las negras responde con 5 hay otras variantes de la siciliana pero está también se juega caballo debe 5 es lógico de 6 es lógico y es aquí donde ya las blancas entran en un camino forzado en una línea que es forzada porque las negras tienen que capturar ese caballo y claro tras peón por caballo aquí las negras no creo que vayan a retroceder de una vez a b8 porque se pudiera considerar una pérdida de tiempo aunque por supuesto el caballo después se pudiera reagrupar aunque aquí caballo es 7 es la mejor porque ahora el caballo puede venir no solamente a g6 sino a f5 y tras c4 el error que cometen aquí las negras es realizar a 6 a 6 es una jugada perdedora lo mejor aquí es realizar de una vez caballo g6 o caballo f5 y si las blancas vienen con la misma idea de dama a 4 pues ahora alfil de 7 defiende sin problemas porque el peón en d6 estará defendido por el alfil de f8 así que aquí la jugada a 6 de las negras prácticamente es perdedora tras dama a 4 para evitar este tipo de jaque mate pues triste las negras prácticamente estarán forzadas a capturar el caballo y entregar la calidad el caballo por la torre y si aquí las negras si ustedes consideran que la jugada dama de 7 es mejor pues no lo es de hecho también es una variante perdedora porque aquí las blancas aunque pudieran realizar caballo s7 de una vez ataque doble ya que la dama no puede capturar el caballo sería una jugada ilegal aquí la mejor jugada de las blancas no es caballo s7 sino capturar en d6 ya que no vamos a ir por esta torre sino que vamos a ir por la torre de h8 si tras rey de 8 rey 8 por ejemplo ya tranquilamente se puede cambiar damas y finalmente ganar material si ya es una posición totalmente ganada para las blancas así que les quiero mostrar unas partidas de fuertes maestros que han caído en esta celada comencemos con esta partida fíjense el hilo de los jugadores las blancas 2510 las negras 2215 y que ocurrió pues prácticamente lo que les he mostrado e4 c5 siciliana y se ingresa en la variante con e5 que justamente es la pelican d6 y repito en esta posición comúnmente se juega alfil g5 y entramos en una línea donde hay mucho debate teórico pero tras caballo de 5 estamos en una variante moderna en donde aquí las negras están forzadas a capturar el caballo el caballo regresa a e7 las blancas juegan c4 y aquí las negras se equivocan realizando a 6 por lo que las blancas rotundamente jugaron dama a4 y las negras en vista de que esta jugada no es posible por jaque mate tampoco dama de 7 no es posible por este tipo de ideas aquí las negras estuvieron forzadas a realizar peón por caballo y las blancas ya ganaron una calidad así que esta partida continuó con caballo f5 peón por y bueno realmente podríamos decir que la lucha está decidida en plena fase de apertura ya esto es cuestión de técnica y las blancas pues se se imponieron en esta posición así que no no voy a continuar con la partida porque lo importante que quede grabado es la celada en la apertura de hecho estas partidas se los voy a colocar debajo en la descripción del vídeo para que lo analicen completo como fuese de segnace pasemos a otra partida de maestros esta vez las blancas tienen 2510 de el ofide y las negras 2285 o sea ambos fuertes maestros y qué curioso que fuertes maestros caigan en esta celada y lo que yo pienso que ocurre es que las negras consideran que la jugada o la forma de expulsar al caballo de una vez no es riesgosa y lamentablemente no es así o sea aquí las negras piensan que realizar a 6 es una jugada normal pero no se dan cuenta de la fuerte respuesta de las blancas que ocurrió también en esta partida y las negras nuevamente tuvieron que capturar el caballo y entregar la torre si entonces estamos en la misma situación similar a la partida anterior en donde las blancas se volvieron a imponer gracias a su ventaja material bien no dejo no no voy a terminar con la partida pasemos a la última partida de maestros esta vez las blancas tienen 2458 de el ofide y las negras tienen 2444 y qué ocurrió pues lo mismo la misma cancelada en esta siciliana pelican de 4 por caballo por caballo f6 caballo c3 es 5 entramos en la pelican caballo de 5 de 6 y nuevamente ingresamos en la variante forzada el caballo de 5 forzado capturar peón por caballo de 7 c4 y nuevamente aquí las negras se equivocan no hacen caballo f5 no hacen caballo f6 que es lo que la teoría recomienda sino que jugaron a 6 y las blancas de igual manera boom dama a 4 y por lo que hemos analizado de que no sirve el fil de 7 no sirve dama de 7 las negras tuvieron que entregar su torre por el caballo sí y nuevamente la misma situación en donde las negras quedan mal de hecho esta jugada es terrible g6 de una vez porque aquí las blancas hacen esta fuerte jugada boom c5 cuál cuál es la idea de ese 5 pues venir con el alfil al ataque y simplificar más la posición sí entonces aquí realmente esta partida también fue fue violenta y terminó muy rápido les voy a dejar el enlace de estas tres partidas para que la vean ahora estimados colegas sé que son pocas partidas de maestros que hay en la base de datos pero resulta estimados colegas que para partidas blitz hay muchísimas estuve revisando la base de datos de liches y justo aquí en la posición cuando las blancas hacen c4 adivinen cuántas partidas hay con la jugada a 6 pues existen 4 mil 753 partidas eso significa que muchos jugadores de siciliana no conocen todavía cómo responder ante esta situación siendo las piezas negras siendo este bando que justo en este momento tienen querer realizar caballo g6 o caballo f5 pero no realizaron la jugada a 6 y de todas las partidas que hay pues prácticamente el 85 por ciento respondió con dama a4 conocen la celada de esta apertura muy bien igual ya ahora ustedes la conocen y ya pueden aplicarla en sus partidas en partidas blitz pues será genial porque su rival como les comento verán esta jugada como lógica natural y ustedes darán el golpe táctico y ganarán material bien estimados colegas espero les haya gustado mucho esta celada de apertura aplíquenla eso espero pues que les vaya muy bien cuídense mucho estimados colegas suscríbanse al canal denle un pulgar arriba y no olviden visitar mi sitio web ajedrezdelite.com chao